Punto de información, Asambleísta Bolívar Subía. Gracias, señor Presidente. Debemos aprender a hablar con propiedad en ciertas intervenciones, señor Presidente. Aquí se ha afirmado una falacia y que basta solamente con consultar los diarios de la época y leer las declaraciones del señor Presidente de la República. Podemos quitarle la máscara a los mentirosos que han hecho de la política el modo vivendi, compañero Presidente. Yo quiero dar como punto de información de que jamás el Presidente de la República ha llamado amigos a los combatientes de la FARC. Los ha llamado fuerzas irregulares, pero no amigos.